En este vídeo vas a aprender cómo utilizar ChatGPT para que te genere directamente PDFs descargables o archivos de Word, Excel y HTML con la información que necesites y con el diseño que le pidas, tanto títulos, subtítulos, etc. Para ello vamos a utilizar los plugins de ChatGPT que encontraremos aquí debajo del 3.5. Entramos y nos aseguramos de tener descargado este que se llama DogMaker A+. Si no lo tenemos tendremos que ir a la plugin store y buscarlo aquí. Poniendo A+, ya aparece. Una vez esté instalado y cargado aquí podremos empezar a preguntarle lo que queramos que luego nos haga en PDF. Para que veáis cómo se utiliza, primero le preguntaremos sobre un tema del que queremos saber algo. Aquí nos da la información y será nuestro trabajo el hacer que nos dé la información exactamente que queremos. Una vez tengamos todo lo que queramos, yo voy a coger esto porque esto es solo para el vídeo, y ahora ya voy a pedirle que me lo dé en PDF y además le voy a pedir que respete los títulos y subtítulos que use Arial12 para el cuerpo del texto e interlineado 1.5. Aquí podréis decirle todas las características que queráis que tenga vuestro texto para que sea exactamente como vosotros queráis. Y comenzará a utilizar DogMaker. Si lo queréis en Word también se puede obtener. Y es que tanto se lo pidamos en PDF como en Word nos dará la opción de convertirlo más adelante. Y aquí ya nos dice que ha creado el documento con la información que le hemos pedido y nos da el link de descarga. Al pulsar nos llevará a esta página de DogMaker donde tendremos la previsualización y aquí la ventana de edición por si quisiéramos cambiar algo. Y nos dará la opción de descargar tanto en PDF como en Word. Vamos a probar en Word. Y aquí se nos abre el trabajo con todo lo que le hemos pedido. Como veis tiene Arial12 y 1.5 de interlineado y también se puede descargar en PDF donde ocurre lo mismo. Otra opción para crear PDFs directamente será utilizar a ChatGPT4 sin ningún plugin pero esto nos permitirá editar el texto antes de descargarlo. Igual que antes vamos a pedirle que haga un resumen de lo que queramos y cuando ya esté listo le pediríamos que cree un PDF con esta información. A continuación empezará a ejecutar Python porque ChatGPT4 es capaz de ejecutar Python desde el propio navegador y lo que hará será coger esta información, crearla dentro de un objeto y con funciones de Python exportarla como un PDF. Aquí también podremos pedirle que ponga la fuente que queramos y todo como queramos. Y el resultado será el mismo. Un archivo descargable directamente sin tener que ir a ninguna otra página pero tiene grandes diferencias ya que si queremos cambiar algo tendremos que pedírselo de nuevo a ChatGPT y no podremos hacerlo directamente desde un editor. Además cualquier tipo de fuente, interlineado, título o lo que queramos tendremos que dejárselo muy claro ya que no es un plugin diseñado para esto sino que es una función propia de ChatGPT pero si tenéis paciencia y le explicáis todo lo que queréis el resultado será el mismo que utilizar el plugin. Y esto sería todo espero que te haya servido el vídeo si no conocías este truco. Suscríbete para no perderte ninguna novedad de ChatGPT4 y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.